Gonzalo Antolines, siguiendo un poco con la línea de lo que fue la clasificación, ganando esta serie con contundencia, pero hubo que trabajar. Bueno, sí, la verdad que nos hicieron trabajar bastante lucas, perdí la posición en la largada, quedé un poquito patinando, pero bueno, por ahí el pensamiento antes de largar era ese, si me superaban no volverse loco, y bueno, después él empezó con problemas de caja y lo pude pasar, ahí decidí tratar de aguantar las vueltas que quedaran para poder ganar la serie. ¿Cuál fue la virtud que tuvo el auto en estas seis vueltas de la batería? No, vamos muy bien, creo que vamos muy bien por derecho, y tenemos un auto muy equilibrado, tanto en el chasis como el motor, por ahí Lucas iba un poquito mejor atrás mío, y después cuando yo en las primeras vueltas iba atrás de él, también iba un poco mejor que él, creo que eso es parte también de ir con alguien adelante, que te vaya abriendo el aire, por eso dije que la estrategia por ahí no era que lo abriéramos nosotros, pero bueno, después del problemita de Lucas decidimos mantener la punta, así que gracias a Dios nos respetamos y mañana podemos largar bien adelante. ¿Cuán importante es para vos venir de ser campeón y poder empezar a rivalidarlo de esta manera, siendo protagonista? Es importante, es importante poder estar, primero que nada, disfrutar de tener el uno en los laterales, creo que eso lo vamos a hacer carrera tras carrera, siempre que reunamos el presupuesto, independientemente del resultado, tomarse una temporada como la del año pasado, tratar de sumarnos, volverse loco, y nada, sinceramente contento por el auto que tenemos, contento por seguir apostando este auto, que la verdad es muy noble y muy rápido sobre todo, así que nada, esperemos que podamos tener un lindo resultado mañana. Marcelo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en La Barría. Bueno, muchas gracias a vos por difundir lo que hacemos y nada, sinceramente agradecer a todo San Rafael, a todos los oficiantes que me dan una mano gigante, a toda la gente que siempre nos envía su fuerza, su cariño, y nada, soy un privilegiado de poder vivir esto. Mauro Salvi, felicitaciones, ganador de esta segunda serie, la batería más rápida, así que mañana harás en primera fila, un buen resultado para cerrar el sábado. ¿Qué haces Maxi? Bueno, saludos a la audiencia, bien, contento, un primer puesto en la segunda serie del año, la larga primero en la primera final del año, muy importante, tenemos un gran auto, la verdad que el chasis nos está andando muy bien en las partes trabadas, somos muy rápidos, penamos, la verdad que bastante en lo derecho, pero bueno, por suerte en la alargada ya pudimos hacer una buena distancia, enseguida nos agarran las curvas trabadas que es donde andamos bien y le hicimos una buena diferencia como para que no nos puedan agarrar la succión, y eso creo que fue lo fundamental de esta batería. Donde también estuvo la clave para hacer esa diferencia rápida y también para aprovechar todo el auto. Sí, las primeras dos o tres vueltas desgastamos el auto lo más que pudimos, sabíamos que teníamos que hacer una serie rápida para poder largar primero la final, la hicimos y después bueno, a lo último empezó a ir un poco de trompa el auto, empezamos a penar un poquito, pero vamos a laburar para eso, para poder dejarlo todo bien fino para la final. En lo personal, ¿uno con qué objetivo se planta mañana en una final que promete ser pareja pero exigente? Y ya a esta altura sabemos que anduvimos muy bien el año pasado, que peleamos el campeonato, quedamos subcampeones, que es muy importante, vamos a ir en busca de la victoria, obvio que si no alcanza para ganar, con terminar, entre los cinco primeros, sumar puntos para el campeonato, eso va a ser fundamental. Mauro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el fin de semana aquí en la barría. No, gracias a vos, dejame agradecer a Pepe Marto, a Ariel Guerini, que ahí lo estoy saludando, la verdad que me dieron un auto increíble, a mi viejo, a toda mi familia, a todos los chicos, me dan una mano acá en las carreras, la verdad que hicieron un laburo increíble, y la verdad que no me puedo quejar, el auto de la primera hasta la última fecha que debutó Letio, nunca se le cayó una tuerca.